La serie Huerta ya todo ya asegurado, tanto dentro del Damero de Gamarra y en las partes aledañas, Guano, Coparinacochas, 28 de Julio, Bolívar y México. O sea, desde acá invitamos e invocamos a la gente que venga tranquilamente, que todo está bien. Dentro de Gamarra las calles son anchas, en las galerías ya están preparados, y lo vamos a hacer un buen recibiendo, justamente ahora, que es el momento donde van a comprar ellas las prendas amarillas, ¿Cómo se ha distribuido, señor Diogenes, la seguridad? Hay patrullas, están en las esquinas los policías, los serenos, ¿de qué manera? Para que sepa el público y tenga seguridad al venir acá y opte por Gamarra. Antes, como usted ve, este mar de gente, pero antes veía un mar de prostitución acá en Gamarra. Yo lo digo así, pero estos cholos que vinieron de provincia han podido erradicar, tanto a la delinquencia, tanto a la prostitución, y ahora todos son centros comerciales. Se da cuenta tú, por eso que decimos, nosotros somos cholos de experiencia, y nosotros tenemos mucho que contar, mucho que decir, porque realmente hemos hecho historia acá, sobre todo eso hemos surgido en la economía, tanto para el gobierno y para nuestra familia. Somos un ejemplo total, somos un testimonio total, por eso quiero que nos miren desde lejos, desde provincias, no, nada es difícil en la vida cuando tú quieras hacerlo, joven, viejo, o cualquier edad, proponte y tú lo haces, pierde el miedo, si estás con miedo no vas a hacer nada. Por eso es que acá hemos logrado hacer este emporio comercial más grande de Latinoamérica, y somos orgullosos, somos dichosos, seguimos siempre haciendo más cosas, para que la economía siga creciendo, y así apoyemos al gobierno y a la familia. Gracias. 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 Gracias.